Perdón mi tierra, te crees y a mi alma, tu majestad, mi veces me resuad, de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío, perdón mi rumpencia, perdón mi rumpencia, perdón mi rumpencia, mi veces me resuad, de haber obstinado, tu pecho rasgado con su majestad. Perdón, oh Dios mío, perdón mi rumpencia, perdón mi rumpencia, perdón mi rumpencia. Sexta estación La Verónica enjuga el rostro de Jesús Entonces los gestos Me responderán Señor Cuando te vimos ardiente y te dimos de comer O te dientes y te dimos de beber Cuando te vimos forastero y te acogimos O desnudo y te vestimos Cuando te vimos enfermo en la cárcel Y fuimos a verte Y el rey de Sira En verdad Digo que cuando sirve A uno de estos Tecnologías más pequeños A mi menos Un pequeño acto de bondad Para mi conyugue puede ser tan importante Como limpiar el rostro de Jesús Especialmente cuando las horas de tristeza, soledad y impotencia Ante la adversidad Asocían su espíritu y acobadan su voluntad Limpiar el rostro de Jesús en mi esposo Consiste en anticiparme a sus preocupaciones Y ofrecerle el mejor rostro de amor Con pasión, aliento y compañía No se requieren necesariamente actos heroicos o sobrehumanos Pero sí con tantos fieles cotidianos ofrecidos a Dios Ante la Verónica que honra a Cristo y le brinda homenaje de su amor y gratitud Danos su fortaleza, Señor omnipotente Para que seamos un matrimonio que no se arregla Ante una respectiva de cruz y sufrimiento Y le pedimos por Cristo nuestro Señor Esta cita bíblica nos invita a vivir en caridad Con quienes necesitemos de Dios Tenemos que saciar también la sed espiritual Y invitarlos a seguir por el buen camino La forma en que podemos servir a Dios Es sirviendo a otras personas Y ayudándolas en su nombre Ahora respondamos personalmente ¿Hemos reconocido a Dios en los hermanos más necesitados?